Hola, buenas. Desde España exijo la liberación de Lidier Hernández Sotolongo. Ya está bueno ese gobierno de estar aguantando a la gente ahí sin una libertad de expresión, sin un nada. Les pido, les exijo, ya está bueno de la represión en Cuba, ya está bueno de la gente se estén... Está bien que la gente se estén dando cuenta, ya está bien. Lo exijo una y mil veces. Liberen a Lidier. Están haciendo un total... Una tontería están haciendo por eso. Las personas tienen libertad de expresión siempre. En el mundo entero. Ya Cuba, por favor, empieza a dejar que la gente te critiquen a la gente. Dejar a la que la gente hable, que es su opinión, para que nuestro pueblo pueda ser, aunque sea un día, libre. Pero no un día. Un día que sea libre por siempre.